Amigos, nos encontramos en otro episodio más de pesca con su amigo Loco Vieja Tabá Nos vamos a otra experiencia nueva Porque todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh, carnal? Todos los días aprendemos algo nuevo Todos los días aprendemos algo nuevo Y más aquí en la pesca Pero antes de empezar, vamos a mandar unos saludos, carnal Una vez, hermano Un saludo para Reynol Gregorio Y sus hijas, y su hija Ana, Iris, Helene, Agne, Paola Paola, su hija, le deseamos Que tenga una recuperación Creo que le acaban de operar Le deseamos lo mejor Y mil bendiciones Y un saludo de parte de sus amigos Loco Vieja de Altamar Otro más Para su nietita Acaba de nacer una princesita Otra princesa más a la casa Le mandamos saludos Aquí estamos sus amigos Loco Vieja de Altamar Hasta Seattle, Washington Se va este saludo, carnal Otro más, carnal Para la chingo De Alvarado, Veracruz Te mandamos saludos, viejones Hasta Veracruz Aquí andamos con todos Vamos a ver si agarramos, carnal Ahí se ve quién es, cara Ahí está, agarrá Ahí se veía el chiquito En el cariño del agua ¡Vale! 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 Vamos a meternos allá atragados cargados Atragados grandes A ver ahora Aquí se tiró a párrafas Aquí se tiró a párrafas Párrafas Otra Tira A ver Vamos a pasar Ahí está Carlos Vamos a ponerle a párrafas Vamos a ponerle a párrafas Mamá ¿Qué pasó? Gente Llevo casi unos 50 atarrayazos Y no he conocido una sola sardina Este día de pérdida Y una sardina agarramos Qué mala suerte Así es mis amigos Lo que les estaba contando yo al camarógrafo Le digo que esto Ya nos había pasado a nosotros anteriormente Cuando dilatan Entrar mucho jurela aquí en el puerto Lázaro Cárdenas Entra sardina Entra la sardina y puedes agarrar Pero ahora nos ganaron los jureles a nosotros Cuando ya llegamos a aquel área Donde nos agarró los días pasados Ya andaban los jureles comiendo en la cara el agua Como locos y bueno un relajo Decidimos ir Tomamos la decisión de entrar al mar Qué van a creer mis amigos Que el mal tiempo que pasó Dejó marea de fondo como lo conocen Y está ese mar Donde agarramos la sardina Cuando compartimos con ustedes el video de los robalos Estaba tiradito Se podía agarrar carnada Pues ahora En ese mismo lugar Fuimos a buscar las sardinas Y que van a creer Que está horriblísimo Incluso iba un amigo con nosotros atrás Siguiendonos Me metí la reventazón Como no tiene callada Empecé a salirme a las olas A volar las olas Para salirmele El compañero que llevaba Mejor decidió Tomó una decisión Y estuvo bien De salirse Y mejor se regresó Porque le dio miedo Está muy alto el mar ahorita Mis amigos No hay porque No tenemos que arriesgarnos mucho No hay porque arriesgarnos mucho Si no hay sardina Pues ni modo Hay que realizarlo No pasa nada Total otro día más Otro día menos Mañana le vamos a intentar De nuevo Primeramente yo A ver si cae Y a ver si entra sardina Así es esto de la pesca Mis amigos Hay Incluso Cuando entra La temporada de lluvias Así se nos pone Si no es el mar Con altura Porque están Las lluvias Constante Y no puedes entrar Se nos cierra el puerto Tampoco podemos entrar A navegación Porque cierran el puerto Y ya nadie se quiere arriesgar La carnada Cuando llueve mucho Empieza a salir El agua De las barras De los ríos Y se llena todo esto Se ensucia el agua Y también la sardina Tiende a salirse Eso no ha pasado Lo que pasó ahora Fue que entraron los jureles Y nos ganaron la carnada Pero bueno Sabemos que Así es esto Y nos va a tocar De regresarlo No se les olvida Suscribirse a la página Comenten Denle like Para que podamos Seguir subiendo Más contenido a la página Nos vemos Hasta otro próximo video Bendiciones